¡Siempre es bueno compartir alegría en Hola Familia! ¡Siempre es bueno compartir alegría! 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 ¡Siempre pitachas y juegues! ¡Siempre es bueno tomarlo! 1, 2, 1, 2, 3, eso, vamos a ver si hacemos una incorporación con todos ustedes, con las madres de familia, y a ver si un día de estos presentamos un baile, pero con doctora Marielina, con los dos, también con Maite, a ver si nos acompaña. Pero si nos vas a hacer ese favor, porque sería la única justificación de salir bailando en un lugar y que mi marido me dé permiso, ahí sí destápate, un baile del tubo, un boludo, algo así, no sé yo. Voy a ver si cuelgo las telas. Nos llegamos a caer. Vamos a ver la producción del canal para ver. ¿Poldán? Nos llegamos. Claro, el pole dance, sí, claro. Pero nos llegamos a caer y créanme que ahí sí, fractura total. María Cristina, ¿tú qué tal para el baile? Bueno, me considero media, me encanta, me encanta, me encanta. Es una de mis pasiones del baile, te cuento, pero no me considero una excelente bailarina. Ahí le hago. No, pero está bien que, bueno, ya cuando son un poquito adultas también se acerquen lo que es el baile, bueno, lo que se hace, que es el ejercicio, porque es muy bueno para la salud. Y, bueno, aquí ahorita, bueno, abro preámbulo para decir que si quieren aprender a bailar, tienen niñas pequeñas o jóvenes que también quieren incursionar en eso que es el arte y la danza, pueden ir al Center Stage, que está ubicado en la Marina Peñarrera, entrando por la Casa de Balón, la primera cuadra a la derecha. Así es. Claro, María, tú y yo postulamos seguramente, ¿no? Claro, María, nosotros postulamos, si nosotros queremos aprender a bailar, Center Stage. Pero si usted tiene un niño en edad escolar, niña, usted tiene escuela, porque si no tiene escuela, ahorita les digo dónde pueden ir. Pueden ir al Centro de Estudios Excelso Espíritu Santo, que queda en el kilómetro 9 de la vía Chone. Las matrículas se abren a partir del 12 de enero, es más, ya se abrieron a partir del 12 de enero y los teléfonos son el 2, perdón, el 3724080 y el 3724032. Instrucciones abiertas desde el 12 de enero, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él jamás. Daniel, tenemos algo más. Y claro, no, nosotros seguimos con el programa como siempre, ya tenemos muchísima información preparada para todos ustedes y a continuación los invitamos a ver un video de tips preparado obviamente por nuestra querida compañera Luz María, así que los invitamos a ver a continuación. ¡Sóla, fiesta! Hola amigos de Hola Familia, les cuento que el día de hoy les tengo una súper receta, algo muy novedoso y sobre todo que es usado hasta por reinas de belleza. ¿Por qué digo por reinas de belleza? Porque personalmente averigüé este remedio que está aquí, esta novedad para ustedes y me metí pues a ver cuáles son esos secretos que utilizan las reinas para estar regias en una noche de gala y aquí les tengo prueba de esto. Para lograr que esta mágica receta nos dé los resultados que necesitamos, vamos a usar pepino, como ustedes lo pueden ver, la mitad de un pepino, sacado ya las pepitas, piña, la mitad de una piña hecha de rodajas y agua. Estos tres ingredientes los vamos a licuar y luego pues los vamos a cernir. Bueno, de esta manera hemos acabado con este jugo que es un diurético fabuloso para ustedes amigas, van a ver cómo les va a funcionar y yo el día de hoy me lo voy a tomar todito. Ya saben, guárdenlo en su refri y tómenlo durante dos días y van a ver los resultados. Ahí estuvo nuestra querida compañera Luz, como siempre con unos tips maravillosos para todos los que están en casa y bueno, espero que les cocine. ¿Tú tomas algún jugo desintoxicante o algo? No. En la mañana no. En general, les cuento que yo no hago todavía ese tipo de cosas. No, no, súper buena. Estoy jovencito. Ah, yo estoy joven, sí, estoy súper, pero está muy joven para tomar todavía los detox, ¿no? Yo te cuento que yo soy adicta a los jugos, me encantan y bueno, no sabía el que hizo Luz ahorita y lo voy a hacer en casa. Estoy súper fresco. ¿Y si todos los días tomas? No, no todos los días. Te cuento que cuando voy a hacer ejercicios, ahí está la señora que nos va a hacer los juguitos. Merceditos, me mando un saludo que me va a estar viendo seguramente. Entonces, ya siempre le pedimos a ella, entonces cuando voy, lo tomo. Pero te cuento que yo lo tomo por, no tanto por estética, sino por salud, porque yo siento que me da energía, me da mucha energía en el día, pasa súper bien. Te comento que yo si tengo mi rutina en la mañana, por ejemplo, hoy día antes de llegar, de venir acá siempre me levanto y antes de lavarme los dientes incluso me tomo mi agüita tibia con limón sutil, en la mañana totalmente en ayunas, después de eso mi batido verde y siempre dicen, doctora, ¿pero qué le pones su batido verde? Porque a veces lo subo al Facebook y la gente me pregunta y yo les digo, bueno, yo antes no me hacía este tipo de jugos porque no sabía qué ponerlos. Eso me pasa a mí, por eso no los hago en casa. Pero sabes que alguna vez leí que todo lo verde que tú encuentres, solamente una, máximo dos frutas y de ahí todo lo verde que encuentres. Entonces yo le pongo una base de naranja siempre, le pongo manzana, le pongo apio, le pongo espinaca, le pongo jengibre, eso principalmente, licúo y me tomo con todo. Entonces realmente delicioso y como tú dices, me mantiene prendida. Yo creo que es el mejor energizante natural que nosotros podemos tomarlo, ¿no? Y aparte que refresca. A mí personalmente, no sé, será que las ensaladas o esos jugos me refrescan cuando estoy aquí. Ha notado, yo lo estoy anotando, yo estoy anotando todos los... No, que Daniel está aquí. Cuando me refrescas, puedes tomártelos, Daniel. El momento que llega la edad de las compañeras, yo les prometo que voy a empezar a tomar todo ese tipo de cosas. Bueno, es que por lo general las mujercitas utilizamos más energía, sí o no, Mari. Nosotros tenemos que ver los niños, hacerles la comida, encargarnos de la casa, trabajar. Nosotros tenemos que hacer algo elemental que los hombres no hacen y que es pensar. Acá. No, mentira. Bueno, yo me mantengo la línea en medio. Aquí están tres hombres y me da miedo seguir con el comentario. De repente yo voy a aparecer en pantalla, así que cuando estén en casa, solo yo hablando. Y sabes que yo les invito a todas las personas que nos están viendo que si ustedes toman algún jugo en especial, que tenga algún componente especial, como por ejemplo, mi jugo me faltó decir también el pepino porque es diurético. Entonces, llamen al 275-5555 para que puedan compartir con nosotros también esos deliciosos jugos. Bueno, yo ahorita aprovechando puedo compartir uno. Claro. Seguramente en estas fiestas todos subimos de peso, todos subimos de algunos kilitos. Yo tengo un tip súper bueno, al menos para usted, señora, señorita que nos está viendo, quizás ha subido un poquito el abdomen, ¿no? Bueno, buenísimo, la avena, la avena cruda, no cuela, con un vaso de leche o agua o leche descremada, depende de las calorías que usted quiera obtener. Y le ponemos tres almendras y una cucharadita de linaza, con una manzana, lo licuamos y nos podemos tomar en el desayuno. Te cuento que después de unos días ustedes verán cómo el abdomen va bajando, es súper bueno. Bueno, pues ya saben, Daniel. Yo a todos los amigos les invito a tomarse una caipiriña. Por ahí dicen borojo, por ahí dicen borojo, Daniel. Seguro hay muchos que se están ahora cuadrando conmigo y dicen, sí, él tiene razón. Cuando nosotros llegamos aquí, allá afuera, sabe, está en una carretilla, sabe, está tomando jugo de aguacate, borojo, bueno, una mezcla, yo no sé, aquí, y con huevo. Con huevo, 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 el pobre se va a friático de aquí. Insisto, insisto, los jóvenes, estamos jóvenes, es mentira. Chicos, saben que un día como hoy también, nació una persona súper especial para nuestro amigo Tato. Una persona súper especial para nuestro amigo Tato, mandamos un saludo especial. Un saludo especial. Oye, Ramosito, usted sí que molesta. Sí. A ver, Ramosito, venga, venga, usted de... Ah, ya, tenemos bastante. Perfecto. Un saludo de cumpleaños. O sea, ha sido un saludo especial para muchos hoy. Sí, sí, yo creo que, bueno, un día como hoy cumpleaños muchas personas, pero más adelante les vamos a decir, hasta mientras. Yo te cuento, perdón, te interrumpí. Sí, un día como hoy, para terminar... Ahí está, ya nos pusieron el cumpleaños feliz. Sí, está bien. Dígalo, por favor. Ok. Mandamos un saludo súper especial. Mandamos un saludo súper especial a María José Mendoza, que está de cumpleaños. Y también mandamos un saludo muy especial para una persona súper especial, que es Tato, y ella es Cintia García, ¿verdad? Cintia Ramón, perdón, uy. Lo va a meter en problemas, Tato, hoy día. Y yo la que conocí era García, pues, Tato, déjate de cosas. Esa era la otra. Un saludo para ustedes, que Dios las bendiga y que sea, realmente valga la redundancia, llena de bendiciones, no solamente hoy, sino cada día de vida. Feliz cumpleaños. Así es, feliz cumpleaños y qué lindo, qué lindo detalle, ¿no? Qué lindo detalle de parte de Tato, yo estuviera emocionadísima en casa. Y él dijo, un saludo a mi novia. Sí, al amor de mi vida. Bueno, yo nada más quería comentar que un día como hoy, como les dije, en 1876, se crea el teléfono, chicas. El teléfono que mucha gente creyó que fue inventado por Graham Bell, pero bueno, en realidad en 1876, el teléfono, bajo un dictamen del Congreso de Estados Unidos, se dijo que el inventor fue Antonio Ganunji. Sí, entonces, bueno, un día como hoy se crea esto de la comunicación, que ahora es tan importante, y bueno, a partir de eso, nacen los celulares, y bueno, un montón de cosas, ¿no? ¿Sabes qué me puse a pensar mientras tú hablabas la nota? Que la gente que tiene 40 años, o bueno, 60, no tenía teléfono. No, porque es en 1800. Ah, 1800. Entonces, todos dejándonos la cuenta. Claro, acuérdate, incluso los teléfonos de antes, ¿cómo eran, no? Que hablaban así, y desde acá. Entonces, yo la escuché y estaba haciendo cuenta de los celulares, capaz. No, los celulares son para hoy, ¿sabes qué? ¿Para qué sirven los celulares? Los celulares están desde los 80 también, 70. ¿Para qué? Sirven para llamar a Cosmo Belleza y decir que Cosmo Belleza realza nuestra belleza de la mejor forma. Pues ya no hay el sorteo, ¿ya ahora qué vamos a decir? Ah, Cosmo Belleza, descubre tu belleza. Nuevas planchas Baby Belize en Cosmo Belleza. Anda por la tuya a sus dos sucursales, Avenida 29 de Mayo y Loja. Y la otra sucursal en la 29 de Mayo, Eibarra, y participa todos los viernes, se sortea una orden de consumo. Daniel, tú y yo estuvimos en Cosmo Belleza, qué manera de regalar Cosmo Belleza, ¿verdad? Sí, y qué chévere, bueno, lo que pasó con la chica esta, no sé si ya vino y para llevarnos a dar una vueltita, porque nos prometió llevarnos a dar una vueltita en su auto, así que Isabel, Isabel, ¿no? Isabel Rodríguez. Isabel, algún momento nos tiene que venir a ver acá el canal, nos tiene que llevar a dar una vueltita en su premio, en su premio de, bueno, para empezar el año que le interesa. Pero te cuento que no solamente fue el auto, o sea, fue el auto y fueron muchos premios, e incluso ahí, de productos de las marcas auspiciantes como Recamiel, Chocolate y un poco de marcas también. O sea, espectacular, acuda a Cosmo Belleza, ya sabe, Cosmo Belleza, Real Cosmo Belleza, encuentra todo para usted. Es verdad, puedo dar testimonio de eso, te cuento que cuando yo quiero cualquier cosa, voy directo, sé que en Cosmo Belleza está todo. Así es, Cosmo Belleza cumple. Bueno, amigos, en este instante nos vamos a un corte comercial y regresamos enseguida con todos ustedes acá con más de Hola Familia. Regresamos. Bueno, ya estamos de vuelta en Hola Familia y María Cristina, cuéntanos, hiciste tu segmento, ¿verdad? Así es, el segmento Amas Tu Casa. Te cuento que estuvimos en la casa de la señora María de los Ángeles Loaiza de González. Ella también tiene una casa particular, tiene muchas cosas que hacen diferente esa casa de otra, ¿no? Me gustaría ver la nota. ¿Vamos a ver la nota? Bueno, invitemos a ver esa nota. Y bien, amigos, nos encontramos aquí nuevamente en este segmento Amas Tu Casa. Este día estaremos visitando a la señora María de los Ángeles Loaiza, quien ella muy acometidamente nos va a invitar a conocer qué tiene de especial su casa. Bien, vamos a tocar la puerta, la casa de la familia González Loaiza. Buenos días. Hola María Cristina, buenos días. Muchas gracias por recibirnos. Invitenos a conocer su casa. Pasen, por favor. Es un gusto enorme poder recibirles. Si bien es cierto, la casa es lineal, por el aseo es más fácil, por el clima en el que vivimos. La diseñó mi padre, él es el arquitecto Miguel Loaiza Fiallo. La decoración tiene algo de clásico porque lleva parte sentimental. Son cosas que hemos heredado tanto mi esposo como yo de nuestros abuelitos y hemos querido mezclarla y hacerla parte de nuestro hogar, ya que han venido a ser parte de nuestras vidas. A mi esposo le encanta recibir mucha gente, a mí también. Entonces siempre estamos llenos de familiares, de amigos, invitados. Fines de semana con familiares, amigos, pasamos más aquí. Es el área más relajada por la naturaleza que nos rodea. También está la cocina, la sala de estar. La cocina es para la familia y los amigos más allegados. Por el lado de allá le construimos una casita de muñecas, una tarabita, hay una mesa para el picnic. Generalmente los fines de semana almorzamos allá, desayunamos allá. Ahora los productos tienen muchos químicos, así que decidimos hacer un vivero completamente orgánico. Todavía no está terminado. Esa es la una función y la otra es el poder compartir en familia, viendo el proceso del crecimiento de todas las cosas que vamos a sembrar, cómo se producen. Si bien es cierto, mi casa es toda blanca, me gusta mucho el color blanco. Pienso que la claridad es como un sinónimo de aseo tal vez, pero como que todo muy blanco, también se vuelve un poco monótono. Entonces decidimos ponerle un papel tapiz, igual en un tono claro, es un tono beige, sigue siendo claro y saca un poco la monótonía. Y bien amigos, esta hermosa mañana y con esta hermosa toma de la casa de la señora María de los Ángeles Loaiza, no me queda más que despedirme. Pero antes de esto quiero agradecerle, señora María de los Ángeles, por habernos recibido en su hermosa casa. María Cristina, ha sido un placer para mí el haber compartido con ustedes esta mañana. Quiero enviar un saludo muy especial a los chicos de Hola Familia, en especial a mi gran amiga Luz María Barcia y a todos los televidentes. Espero les haya gustado mi casa y les pueda ser de utilidad en algún momento a cualquiera de ustedes. Muchísimas gracias. Espectacular, ¿sabes qué? Me encantó esa casa de muñecas. Esa, o sea, bueno yo no lo dije, yo no lo dije, pero yo quepo ahí tranquilamente, para mí me queda espectacular. María dice que para ella sería así su mansión. Sí, esa sería mi mansión, entonces yo soy una muñeca. Yo te cuento que tiene zona barbecue. ¿La casa de muñecas? ¿En serio? ¿Te das cuenta? O sea, tranquilamente yo entro ahí y súper cómoda. Haces tus parrilladas, nos invitas tranquilamente a nosotros. Total, pero ustedes de afuera, ¿ustedes ya no entran? No, yo ya, sí, se me trae tú. Te cuento, te cuento Mari, ¿no? La nota fue rapidita, pero en sí la casa tenía muchos detalles que valían la pena mostrarlos, pero por cuestiones de tiempo, tú sabes que en televisión el tiempo es oro, no pudimos. La casa, las lámparas que vimos ahí, ¿cierto? Los accesorios tienen 100, 120, 140 años. Entonces, me decía que habían cosas refaccionadas, eran herencias que se habían pasado, por eso ella lo conservaba, ¿no? Porque en sí la casa tiene un estilo lineal. Pero con estos detalles, que por cariño los tienen prácticamente, vamos con un estilo mixto, ¿no? Que es el clásico. También la casa tiene un área verde espectacular, algo que me gustó mucho, el vivero. Fuera de la casa de la muñeca, justo te decía, fuera de la casita de muñecas, algo que me encantó y que nos puede servir a todas las personas que estamos en pantalla, o sea, tras de las pantallas, es el vivero. O sea, qué lindo poder enseñar a tus hijos. Nosotros en una quintita que tiene, que es donde vive mi suegra, normalmente ellos siembran ahí, por ejemplo, ciertos frutos para poder ser cosechados y actualmente que a todos utilizan madurante, herbicidas. Entonces, qué bueno poder sembrar lo que tú vas a consumir y enseñarles a tus hijos lo importante. Claro, ella me decía, yo le preguntaba, ¿no? Que estábamos en broma y Luz María, gran amiga de ella, nos decía que ella es una chicala, la señora, y que por eso tenía el vivero. Entonces, ella me aclaró que en sí el objetivo principal del vivero era compartir con su familia, compartir con sus hijos, estar ahí. Entonces, de verdad, como tú dices, ¿no? Quizás, aparte de servirnos para nuestra salud, también es un momento donde nosotros podemos recrear sanamente y qué lindo enseñar a nuestros hijos eso. Y no necesitamos tener grandes hectáreas para eso, ¿verdad? A veces, muchas veces tenemos un patio que está desocupado. Yo te comento, ¿no? Que yo he ido a casas que no son tan grandes, pero quizás tienen en maceteros y tienen sembrado, que es su cebollita, que es la hierbita. Entonces, no necesitamos tener una... Y tú sabes que alguna vez fue al campo y la señora, en su casita de madera, tenía hecho una jardinera con caña. Ya, exacto. Y ella ahí tenía sembrada, era la ventana de la cocina y tenía sembrada ahí la hierbita, tenía sembrada la hierbita, la hierbita de comer, ¿no? Sí, hierbita, hierbita. Entonces, la señora cocinaba y cogía de ahí, picaba y ponía en su comidita. Y yo dije, guau, y esta, y esta... Daniel le está diciendo otra hierba. Daniel ya se fue por otro lado, la señora era para cocinar, Daniel, déjate de cosas. Oye, Mari, no sé si tú te has fijado, cuando nosotros vamos por las casitas de Manaví, las casitas de Manaví tienen en sus maceteritos, si no son flores, están las hierbitas, el cebollín. Entonces, hay una idea muy práctica y yo creo que aparte de ayudarnos en nuestra economía, como dices tú, nos ayudaría mucho en la por salud. Chévere, chévere. María Cristina, yo les invito a ustedes también que se comuniquen al 275 55 55 si es que quieren que María Cristina visite su casa. Todas las casas tienen una particularidad, que todas aprendemos algo realmente y podemos aplicarlas en las nuestras. Exacto. Si yo justo iba a redundar nosotros, si usted piensa que usted tiene algo diferente que mostrar, algo que a la gente le pueda servir en casa, porque, Mari, el objetivo de nuestro segmento es mostrar, quizás, bueno, vamos a casas que son grandes, tienen el espacio, pero nosotros queremos enseñar y mostrar que no necesariamente tenemos que tener ese espacio o eso, simplemente la iniciativa. Si tenemos el espacio, pues bien, y si no lo tenemos, pues tenemos que incentivar nuestra creatividad para poder hacer algo bonito. Totalmente. Y sabes que de todas las casas se aprenden algo, por ejemplo, de esta casa de la señora Loaiza, María de los Ángeles, realmente lo bonito, a mí, a mí lo que me quedó muy bonito fue justo el vivero. Sí, te cuento que también a mí me encantó la casa de su hija. Ah, no, eso es una maravilla, es una belleza. Sí, la casa para las niñas, me parece espectacular. Y sabes que pueden construirla, incluso en casa los papás pueden hacerla, tal vez del mismo porte, un poquito más pequeña, pero como ustedes gusten, pueden hacerlo también para sus hijos. Bueno, así es, mira, nosotros aquí en Santo Domingo gozamos de tener tanta caña, con caña, que yo una vez conocí una casa en una terraza, la casa era pequeña, pero tenía una terracita. Y el papá, súper creativo, le había hecho en una terraza una casita a su hija. Entonces, algo muy bonito para ellos, espectacular. Ama tu casa de la forma que sea, pero ama tu casa, ya sabes, comunícate con nosotros. Si quieres que te visitemos, María Cristina, estaría gustosa de estar ahí. Daniel, Daniel, estás con un invitado especial. ¿Con quién estás, Daniel? Gracias, María. Así es, nos encontramos acá con un invitado muy especial. Como tú ya lo dijiste, se trata de un artista, joven artista, que es de la Concordia, pero bueno, está radicado en España. Se trata del artista Droy, que está este día con nosotros acá para contarnos acerca de su música. Así que, Droy, muchas gracias por estar acá. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Droy. Muchas gracias por la invitación al programa. Estoy muy contento de poder estar aquí compartiendo con todos ustedes. Mi nombre es Droy. Me dicen el flow que camina. Soy bien humilde. Llevo dos años en esta carrera. La verdad, me está yendo bastante bien para qué. Y bueno, en definitiva, no estoy viviendo aquí en España. No estoy viviendo aquí en Ecuador. Vivo en España, pero gracias a lo que estoy haciendo en mi carrera, tengo las posibilidades de estar viajando para poder seguir subiendo los escalones. El flow que camina. ¿De dónde nace eso? El flow que camina. El flow que camina nace de como que el flow va conmigo. Yo soy un tipo sencillo, humilde. Siempre voy caminando, no tengo por qué estar en las nubes. Siempre voy con los pies en el suelo. Me parece perfecto, muy inteligente lo que acabas de decir. Pero bueno, cuéntanos, Droy. Nos dijiste hace un momento que hace dos años inicias profesionalmente tu carrera. Pero, ¿desde dónde nace este gusto por la música? Pues, la verdad, el gusto por la música mío nace desde que tengo uso de razón. Porque mi papá tenía un bar y yo cantaba alrededor del bar. Y cuando llegaba, yo llegaba allá con plata aquí, cogida en la camisa. O sea que desde chiquitín estás ahí. Desde chiquito estaba ahí. Siempre me ha gustado. Qué bueno. Y cuéntame, por favor, tu influencia musical. Porque ahora me dijiste hace un momento, y les vas a contar a todos, que empezaste con el reggaetón, pero por ahí te fuiste cambiando. Sí, la verdad, empecé con el reggaetón porque era un género con el que me identificaba. Pero últimamente el reggaetón está perdiendo lo que tenía antes. No tiene el mismo flow. Entonces, al vivir en España, empecé a escuchar Juan Magán, Juan Magán, Juan Magán. Y me metí con el mambo, el mambo en mi cabeza. Y ahora estoy decantado por el mambo. Mambo, mambo. Mambo. Sí, todas las canciones que estoy grabando ahora son puro mambo. Y me contaste también que tuviste la oportunidad de viajar y estar con algunos productores importantes en Estados Unidos. Sí, actualmente todavía estoy trabajando con ellos. El señor Sarafín, el revolucionario, es el creador de la marca Soy un Duro, la cual la tiene con Yandel. Yandel, tienen que grabar canciones con Yandel también. Él graba con Baby Ram, el que salía en Mayor Que Yo, también grabó con el fallecido artista Yadiel el Incomparable. Droy, justamente ahora estamos viendo imágenes de lo que es el video musical del tema que estás promocionando ahora que se llama Rumba Encendida. Cuéntanos por favor acerca de este video. Sí, este video. Es el tras cámara, ¿no? Sí, eso es el tras de las cámaras, unas tomas que traje para enseñarles a ustedes. Este video es un video, la verdad que lo que quería demostrar era ambiente, calor, demostrar mi territorio que es Ecuador, mi tierra. Claro. Demostrar mi tierra y demostrar que nosotros tenemos mujeres lindas aquí. Porque tu idea es justamente grabar el video acá, veniste exclusivamente ahora a grabar el video, pero después lo vas a llevar a España para mostrarlo y difundirlo allá. Claro, claro. El video lo vengo a grabar aquí, he venido expresamente a hacer el video y después de aquí voy a salir a España, de ahí paso a Inglaterra, a Estados Unidos, Colombia y otra vez a Ecuador. La idea es irlo moviendo, mientras más se pueda, mejor. Y ya tienes quizás pensada la idea de difusión de este video y de tu música. Claro. ¿Cuáles son tus proyecciones? Claro, las proyecciones que tengo es aquí empezar a difundir en lo que es las radios, moverlo por allá a través de mis promotores, que les mando un saludo al señor Vlado Sáenz de la página One Hit. Él es el que me promueve por allí, en lo que es el género, la página elgénero.com, hay pauta, lo que suena, todas las páginas más duras del género. Imperio NASA. Ahora, seguimos viendo el video, se lo ve muy bonito todos, todas esas son personas que están trabajando justamente en tu video, ¿no? Sí, son personas que estaban conmigo para lo de la grabación. Actualmente nos falta por hacer una toma, pero con eso ya estará todo completo, estará súper chévere. Cuéntame, por favor, ¿cuándo regresas ahora a España para difundir el video ya? Bueno, a España regreso el domingo, pero el video lo voy a difundir para carnavales, ya que es un video de rumba, calor y carnaval, playa. Perfecto, seguro todo el mundo en casa ahora te quiere escuchar, quiere saber de qué se trata este tema. Antes de que hagas eso, por favor, un mensaje y cuéntanos acerca de qué se trata este tema, este tema rumba encendida. Este tema nace de la fiesta, o sea, yo soy un tipo al que le encanta la fiesta, la farra, el buen ambiente, sobre todo llevarse bien con todo el mundo. Tienes que invitar. Y me gustan las mujeres también mucho, entonces tuve que mezclarlo, mujeres y fiesta. Y de ahí viene eso. Chicos, todos los chicos acá de cámara están con droids todos, ahí es que... Él nos tiene que llevar a las fiestas. ¿Ah? ¿Qué tal? También, también, eso también, hay que hacerle. Está bueno, está bueno. Pero bueno, seguro, muchas gracias, Troy, por estar acá. De verdad, muchos éxitos en tu carrera, espero que te vaya muy bien. Suerte con tu tema, suerte con tu video y, bueno, para adelante siempre. Seguro toda la gente te quiere escuchar ahora. Muchísimas gracias, nos quedamos con el tema. Nos dejamos con el tema, amigos. Rumba encendida, así que acá los dejo con droids. Dice. Gracias. Yo sé que tú me gustas, mami, como yo te gusto a ti. Yo sé que tú me gustas, yo te gusto a ti, baby, esto no se nos puede acabar. Tú me gustas, yo te gusto, pero yo no te voy a rogar. No, no, no. Porque ya la rumba te encendía, yo te paro y te aprendí. Yo, baby, esto no se nos puede acabar. Tú me gustas, yo te gusto, pero yo no te voy a rogar. No, no, no. Pero que suba, mami, toda la temperatura. Que la noche está caliente. Tú me gustas, yo te gusto, pero soy demente. Pero que suba, mami, toda la temperatura. Que la noche está caliente. Tú me gustas, yo te gusto, pero soy demente. Y es que este party, baby, está desacatado. Como tú, ya he visto muchas mami a mi lado. A mí no me importa si tienes pelado. Si quieres, nos vamos de aquí para otro lado. Que yo soy un loco y eso no es farla. Donde pongo el ojo, pongo la bala. Tú dices que buena, siendo chica mala. Y estás loquita porque te lo doy mi sala. Yo sé que tú me gustas, mami, como yo te gusto a ti. Y quiero hacerte tantas cosas para que te vengas junto a mí. Yo sé que tú me gustas, mami, como yo te gusto a ti. Y quiero hacerte tantas cosas para que te vengas junto a mí. Pero ya la rumba te encendía y este party te prendió. Baby, esto no se nos puede acabar. Tú me gustas, yo te gusto, pero yo no te voy a rogar. No, no, no. Porque ya la rumba te encendía y este party te prendió. Baby, esto no se nos puede acabar. Tú me gustas, yo te gusto, pero yo no te voy a rogar. Pero que suba, mami, tú a la temperatura Que la noche está caliente, tú me gustas, yo te gusto, pero soy demente Pero que suba, mami, tú a la temperatura Que la noche está caliente, tú me gustas, yo te gusto, pero soy demente Apenas hemos hablado y te lo voy a dar Lo sé por tu mirada que no vas a fallar Yo sé que tú quieres cantar, bailar, pero yo te quiero recordar Que soy un demente y soy de la calle Como tú ya he visto mucho en este valle Tres tan bonitas, al garete y bellacona Pero esta noche vamos rumbo a Barcelona Yo sé que tú me gustas, mami, como yo te gusto a ti Quiero hacerte tantas cosas pa' que te vengas junto a mí Yo sé que tú me gustas, mami, como yo te gusto a ti Quiero hacerte tantas cosas pa' que te vengas junto a mí Soy un demente, no te lo voy a negar Dale hasta abajo que contigo voy a perrear Ponte bacán, que a ti te va a gustar Después de esta noche me vas a llamar No es culpa mía que esté loquita Ponte bonita pa' comerte completita Tequila y rumba asegurada, mamacita Sé que hasta mi voz a tu texita Pero que suba, mami, tú a la temperatura Si la noche está caliente, tú me gustas, yo te gusto, pero soy demente Pero que suba, mami, tú a la temperatura Si la noche está caliente, tú me gustas, yo te gusto, pero soy demente Porque mami, que me gustas, mami, tú sorry que me gustas, mami, que me gusta, jode que me gustas, jode yo te gusto a ti Entonces, vente conmigo, que me gustas, mami, tú me gustas mami, te gusto a ti La noche es así, tú pa' mí, y yo pa' ti Es la t mascota, pa' que te vengas, jode que me gustas, pa' que te vengas El plusto camina ¡Bravo! ¿Quiere que su hijo tenga una educación de excelencia y calidad? Pues les cuento que las matrículas del 12 de enero se abrieron en la Escuela Excelso Espíritu Santo que se encuentra ubicado en el kilómetro 9 de la vía Achone y ustedes pueden llamar por teléfono al 3724032 y al 3724080 inscripciones abiertas desde este 12 de enero y recuerda que si instruyes al niño en su camino, aun cuando sea viejo no se apartará de él Escuela Excelso Espíritu Santo, chicos Así es Maris, y bueno, te cuento que el día de hoy juega también la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 a las 5 de la tarde estará jugando versus Argentina en el campeonato sudamericano que se está desarrollando en Uruguay Así que le deseamos muchísima suerte de la selección sub-20 Muchísima suerte y nosotros vamos a estar ahí con el corazón y la camiseta Me saco esta ropa, que por cierto, usted también la ve bellice, yo como que reconozco este look Gracias, sí, exacto, este look es gracias a Fabuxi Boutique que está ubicada en la Río Toachi Luis Alberto Valencia junto al Macén Decor Pero es preciso que se dé la vuelta, por favor, para que pueda mostrar este detalle de la blusa Mira qué belleza Y, no, acá está Fabuxi, ¿qué pasó, chicos? ¿Qué pasó? Por favor Bueno, este es lo que luso también de Fabuxi, te comento Sí, muy bonito Te cuento que a mí me encanta y algo que tengo que ser puntual de por qué me gusta es porque tiene ropa para todas las tallas Porque muchas veces me ha pasado que vamos a almacenes y solo hay S, X, S y bueno, no entramos, yo no entro Cuando yo era gordita, yo iba a algún almacén y le decía, escuta, qué lindo ese vestido, no hay para su talla Exacto Por favor, también esa forma de atender Dígale, señora, está bien, voy a bajarle un rojo y dije, ya, pero de L, oye, qué fea forma de atender Exacto Eso no nos pasa O sea, terminó la L Ajá Ah, ese es de X, L, difícil Exacto Qué fea forma de atender, por Dios En cambio, con la señora Inés, van a encontrar todos ¿No te ha pasado, Daniel? No has pasado tú por ese momento incómodo que te dicen, no, no hay su talla No, no, yo por fin Pero tú también estás guapísimo Muchas gracias, gracias a Salsa, a Shus Wow, lindos los zapatos La vueltita, yo sé que me encanta, las fans de Daniel quieren ver la vueltita también No, porque tengo algunas cosas atrás No importa, lo que tengas atrás nos importa, darte la vuelta, te vamos diciendo Gracias, gracias al amigo Ramón Dani, es importante decir que en Salsa Shoes no solamente encuentra zapatos porque a eso estamos acostumbrados, ¿no? Así es, sí Bueno, tenemos ropa de todo tipo y están ubicados en la 29 de Mayo y Cocanihuas Así que muchísimas gracias a Salsa Shoes Así es Sí Hemos hecho recomendaciones para damas y caballeros, ¿no? Así es Chicos, es momento de decir Bueno, primero María Cristina, muchísimas gracias Esperamos que se te haga frecuente la visita acá Mañana nosotros tenemos a nuestra compañera Luz María Barcia Y pues conmigo no me resta de otra que decir que Dios les bendiga a todos ustedes Que es que tenga un hermoso miércoles Y Daniel, me regrese Bueno, yo agradecerles mucho por la invitación de estar hoy día todo el programa con ustedes Generalmente siempre estoy con mi segmento y participando Pero hoy he estado todo el día y contenta de compartir, ¿no? Con la gente en casa y con ustedes ¿Está bonita la experiencia? Sí, sí, sí Me gusta Te cuento que recordando hace muchos años Te hice una revista familiar Con la familia de Saracay TV, ¿no? Aquí en Saracay Entonces recordando Muy bonita Acá con todos los chicos tratamos lindo a las nuevas compañeras Sí, exacto A las invitadas especiales Verdad, buenos anfitriones Sabes que cuando algo te gusta Tienes que decir que esto fue una experiencia casi sexual, más no fecunda ¡Ah, caramba! No, no puedo decir eso Sí Tú tenías que decir ¡Wow, chicos! Muchísimas gracias Esto fue para mí una experiencia casi sexual, más no fecunda No, sí No, te cuento si yo, si yo diría Eso no estaría el próximo programa aquí Mi esposa en casa, Dios mío No puedo decir Y a las cámaras me están diciendo Por Dios, eso es el día de mañana Chicas, por favor Bueno, amigos El día de mañana Al día de mañana estamos acá nuevamente con todos ustedes De 8 o 9 de la mañana por Saracay Televisión En la familia para entregarles todo acerca de lo que ustedes en casa necesitan saber Y a continuación Los vamos a dejar Y nos vamos a despedir con Centro Artístico Center Stage Nos vamos bailando Chau, chau, chau Nos vemos mañana Después de una semana buscándome la vida Yo me voy pa' la esquina Porque quiero gozar Me monto en mi carrito Y me voy al caloar Yo pongo brillosito Pa' salir a figurar Luego regreso a casa Y le digo a mi vieja Prepáreme la ropa Que mejor me queda Voy al telefonito Y llamo a mi negrita Paso por ya las ocho Mi morenita salsa, salsa Mi salsa, mi salsa es caliente Mi salsa es caliente Nueva, mi界 de mi fuerte Gozan y baila mi gente Baila mi gente Mi cuerpo pide Oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye Oye, oye, oye Oye, mi cuerpo vive en salsa, y con este ritmo vamos a bailar Oye, mi cuerpo vive en salsa, y con este ritmo no quiero más Oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye, mi cuerpo vive, oye Azulga Aplausos 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 Aplausos